Hola que muchachos, bienvenidos al canal Bueno, les traigo una reseña sobre la paleta de Lance Y los nuevos labiales que saco Un pequeñito cajoncito así, súper bonito de labiales Así que bueno, espero les guste Ahora les voy a enseñar No se olviden, si son nuevas, suscribirse aquí abajito al canal Para que no se pierdan ningún video Aquí lo saqué Es así Ok, así que de aquí Es una paleta de colores súper vivos Vean, qué bonita está Y los colores magníficos, la verdad Tienen unos colores bien fuertes, bien vivos Que no cualquier paleta trae estos colores Así que sí me gustó bastante Aún no lo he probado Pero ya dentro de poco lo voy a probar Y voy a hacer unos maquillajes bien perrones Así que estos son los colores Voy a hacer las muestras un poquito por aquí Y ya bueno Estos son los colores Ya como ya saben, esta marca de Lance Así tienen las paletas Sus sombras son súper pigmentadas Miren Aquí les muestro más o menos otra vez No le quiero meter mucho el dedo a la paleta Porque aún no le he tomado foto Pero aquí estoy poniendo el anaranjado Para que vean la pigmentación Miren Apenas lo he tocado Y ya pigmenta súper bien Así que como ya saben Yo les recomiendo mucho la marca de Lance Ya saben que a mí lo personal me gusta muchísimo Por lo que la pigmentación es súper buena Y les recomiendo a mí esa marca Bueno, todas las marcas que yo les digo Les recomiendo a mí Porque son súper buenas Ahora, esto ¿Qué les iba a decir sobre? Ah, el código de descuento es Kimo Tienen 20% de descuento Utilizando el código Kimo Para sus compras Ahí les va a salir más barato Aparte que el envío de la tienda Es gratis para cualquier país Así que mucho más barato les va a salir Así que si quieren hacer sus pedidos Pues ahí está la tienda Aquí abajito en la cajita de información Les estaré dejando Para que pues ustedes chequen Y esto de aquí les va a encantar A mí me encantó Me morí, me enamoré Y volví a revivir Porque los tengo que usar Los labiales están súper bonitos Kimochitas Miren Es una cajita así Es más o menos ¿Qué les digo? Ahí Vean Ustedes Más o menos Todo ese tanto Es grande la caja Y Se abre de aquí Tiene como imáncito Y pues Y ahí vienen los labiales Vean Están súper bonitos Voy a empezar a ponerlo en mi mano Para que ustedes puedan ver Qué tal Bueno El primer labial Es un color así Bajito Y Voy a ponerlo aquí Aquí Es de colores El primero Música Aquí son los labiales Kimochitas Primero Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Y así sucesivamente El de aquí Es un rojo Oscuro Vino Es bien oscuro Está bien bonito Este rosado De aquí me gustó Y este de aquí también Este de aquí también Para algunos looks Pero claro Yo los que más uso Siempre son los más bajitos Y bueno Uno que otro día Pues estos de aquí Con alguna Con algunos maquillados Y bueno Mis kimochitas hermosas Espero les haya gustado Este video Y estos productos De la marca de Lansi Así que bueno Conmigo ya Bueno yo ya me despido Muchas gracias Por quedarse hasta este punto Viendo este video Y conmigo ya nos vemos Hasta un próximo video Bendiciones Chao chao ¡Gracias!